Nuestra administración ha tenido el doble de frutos y resultados que cualquier administración pasada. Estamos siendo más con menos y el año que entra se va a ver un mejor trabajo. Estamos pidiendo el mismo presupuesto a 1.600 millones de pesos, que por ley tienen que darnos los recursos. El hecho de que seamos eficientes y modernos puede incomodar a alguien, pero creo que ya estamos en el siglo XXI. Es un informe puntual, pormenorizado y realmente los resultados que estamos dando son magníficos. Los grupos de oposición hacen su tarea y juegan su papel y lo entendemos, así es la democracia. Se lo repito como se lo dije a él, es un delegado desasiado y flojo. No conoce las cifras, no conoce ni siquiera cuáles son los apartados. O sea, la verdad es que es triste que ni siquiera sepa cuáles son los apartados para determinar el gasto, porque su éxito es tomar chocolatito y oír tríos en las noches. Las faltas de respeto en este tipo de sesiones no ayudan a un clima de diálogo, menos los calificativos. Creo que demeritan a quien los hace. Creo que aquí hubo ciertas expresiones que no corresponden al nivel que tiene que tener un diputado de la Asamblea Legislativa. Yo le pregunté si conocía en qué consistía el capítulo 1000, el 2000, el 3000, el 4000, el 5000 y el 6000, que es una pregunta muy sencilla que tendría que haberse respondido, porque es en donde recaen los recursos precisamente que él debe de ejercer y dijo que eso no era tema de la comparecencia. El informe no coincidía, las cifras estaban equivocadas, no hay un ejercicio presupuestal. La verdad es que fue una comparecencia que pudiese no haberse llevado a cabo porque no teníamos la información. Bueno, hay preguntas que verdaderamente no corresponden a esta sesión. Yo fui citado para hablar del ejercicio presupuestal del año 2016 y de los proyectos para el año 2017 y yo contesté sobre lo que hemos hecho y lo que proyectamos hacer el año que entra. No viene aquí y menos con los 10 minutos que nos dan para contestar a dar lecciones de administración pública.